Bien, leamos primera parte, capitalismo, deseo y máquina de guerra, vayamos al primer capítulo que se llama Enloquecer para no volvernos locos, la posibilidad del esquizoanálisis, es escrito por Gerardo de la Fuente Lora, él es doctor en filosofía, profesor de carrera de tiempo completo, colegio de estudios latinoamericanos, facultad de filosofía de letras, Universidad Nacional Autónoma de México, estos son datos que vienen al pie de página. Y el capítulo comienza así, la mercancía que somos, el capitalismo resuelve sus crisis, se escurre a través de ellas, avanza, se recrea, las cruza, mercantilizando cada vez más áreas de la vida. Cosas, entes, realidades de diverso tipo, devienen seres destinados a la compra-venta. Después de haber convertido en mercancía objetos y servicios, el proceso se extiende hoy a los conocimientos y los conceptos, apuntando con ello hacia la incorporación mercantil de todas las dimensiones de la subjetividad, incluyendo las pasiones, experiencias, afecciones. Al respecto, comenta Jean-François Lyotard, se puede esperar una potente exteriorización del saber con respecto al sabiente, en cualquier punto que éste se encuentre en el proceso de conocimiento. El antiguo principio de que la adquisición de saber es indisociable de la formación, el bildung, del espíritu, e incluso de las personas, cae y caerá todavía más en desuso. Esa relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con estas últimas, es decir, la forma-valor. El saber es y será producido para ser vendido y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción. En los dos casos, para ser cambiado. Dejar de ser en sí mismo su propio fin pierde su valor de uso. Lyotard, 1984. La mercantilización del conocimiento supone su exteriorización, su posición enfrentada al sujeto, en un recordatorio sorprendente de los análisis de Hegel y Marx sobre la enajenación. El proceso de trabajo, aun cuando su producto fuesen bienes materiales simples, sillas, mesas, implicó desde siempre en el capitalismo un comienzo de mercantilización de la subjetividad misma, pues la labor asalariada tenía como requisito que el plan, la idea de la producción, no le perteneciera ya al productor, sino al dueño de los medios de producción, que es quien decide la forma en que se aplican las fuerzas productivas humanas. De hecho, de conformidad con las reflexiones de Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, en el actual modo de producción el trabajador está sometido a una triple alienación, triple alienación, a un triple sometimiento frente a una exterioridad que lo anega, enajenación del objeto en cuanto tal, la silla, la mesa, que no obstante haber sido producido por él, se le opone y lo nulifica, enajenación del proyecto, pues la idea y el fin de la producción no le pertenecen desde el momento en que acepta vender su fuerza de trabajo, y alienación de su cuerpo, de sus movimientos y funciones, pues durante la jornada de trabajo, la máquina, el plan de la producción, son los que deciden cada una de las flexiones de sus músculos, cada ritmo de su fisiología, cada acento, incluso de su atención. Durante el tiempo de trabajo, el trabajador asiste como sonámbulo, como un espectador, al quehacer de unas manos que ve ir y venir, sin apenas poder comprender que son las suyas, que están articuladas con su cuerpo y mente. Frente al tema hegeliano de la hominización por el trabajo, Marx hará ver que en el capitalismo la transformación de la naturaleza no humaniza, sino que por el contrario, cosifica, degrada. Ante la máquina, el obrero no desarrolla su espíritu porque las instrucciones de la acción productiva no emanan de él, le son impuestas. Y tampoco se vuelve más humano en el sentido de socializar su vida con los demás, porque los contactos con los otros trabajadores en la fábrica están reglamentados por el proceso productivo. Los cuerpos se complementan como fases integradas a la ruta del ensamblaje de los objetos, pero los seres humanos no se vinculan riéndose, danzando, creando significaciones inéditas y nuevas posibilidades. Cada uno de los trabajadores asiste al espectáculo de cuerpos que se mueven, manos que se transfieren, instrumentos y materias unas a otras, pero órganos que no son los de ninguno de los que están ahí, observadores zombies de la escenificación capitalista. Cuando sale de trabajar, el hombre se recupera a sí mismo. Sus manos vuelven, sus ideas le pertenecen, sus proyectos de futuro son los suyos y no los de otro. Pero esta recuperación tiene lugar únicamente cuando está solo, cuando no interactúa con los demás. De ahí la radicalidad del diagnóstico de Marx en los manuscritos, a saber, en el capitalismo hay una contradicción insuperable entre humanidad y sociedad, ya que el individuo solo es humano cuando está aislado. Los hombres solo lo son si no forman parte de la sociedad. A cada nueva crisis del capital, más entidades devienen mercancía en los tres niveles de alienación propuestos por Marx, del objeto, del proyecto, del cuerpo. Más y más cosas se producen por y para la venta. Zapatos, bolsas, libreros, cepillos, cortinas, platos, etc. Si hiciéramos una revisión de todo lo que traemos puesto en este momento y de las cosas de nuestro entorno inmediato, constataríamos que el 99.9% de los objetos son mercancías. Cada ente mercantilizado, además, significa la tumba de alguna relación social, de algún antiguo vínculo comunitario. Así, por poner solo un ejemplo, una lavadora es el monumento mortuorio de la ceremonia en que las mujeres de la comunidad se reunían junto al río para lavar y cantaban, reían, hacían danzas y rituales. No solo objetos materiales simples se van mercantilizando, también cosas con materialidad más abstracta, como los servicios, la salud, el transporte, la alimentación, el cuidado, la música. En todos los casos, los que fueron interacciones personales se mutan o duplican en intercambios de dinero. Así, el maestro puede querer mucho a sus alumnos y preocuparse por ellos, pero lo que hace en el salón también es un intercambio de valores de cambio. El médico se preocupa quizá realmente por nosotros, pero tenemos que pagarle. Empieza a fraguarse así el camino de la esquizofrenia. El valor de uso y el valor de cambio se separan, duplican y enfrentan. Todo es doble. La potente filosofía del pensador ecuatoriano-mexicano, Bolívar Echeverría, está basada en este hecho. La contradicción valor de uso, valor de cambio, dice Bolívar, es insoportable, invivible y las variantes de la modernidad no son solos y no maneras en que las sociedades capitalistas intentan llevar adelante el proyecto de hacer vivible lo invivible. Echeverría, 2006 Saliendo de la fábrica, de la oficina o del taller, estando solo, el trabajador se recupera a sí mismo en un radical aislamiento respecto a la sociedad. O al menos eso es lo que parecía suceder en tiempos de Marx. Porque hoy el capital va a buscarlo a su casa. Sus objetos, cotidianos, sillón, cama, lámpara, zapatos, antaño quizá producidos por él mismo o por su comunidad, ahora han sido comprados y ello implica una nueva relación. Pues ya no se trata únicamente de usarlos, sino de hacerlo de tal manera que su valor de cambio se preserve lo más posible por si hiciera falta venderlos u ofrecerlos como garantía para obtener un préstamo. En nuestros días, el capital va a buscarnos y alcanzarnos, en nuestra habitación más propia, nuestro cuerpo. Vender fuerza de trabajo es, desde siempre, vender el cuerpo. Solo que antes esa mercantilización ocurría nada más durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de laborar. Hoy lo corporal se vuelve mercancía de forma generalizada, independientemente de la localización fabril, o mejor, el ámbito de la producción y productividad capitalista se ha extendido de tal modo que ya no hay una fuera de la fábrica, el taller o la oficina. Cuando llegamos a la casa seguimos produciendo, pues ya no existe al parecer una esfera exterior en la que pudiésemos devenir humanos, así fuera absolutamente solos. De crisis en crisis, la mercantilización avanza hasta límites que hace poco no habríamos podido imaginar. Hoy el cuerpo no se vende solo en tanto su capacidad de trabajar, de producir valor, sino que se subasta en partes. Se ofertan por separado la sangre, la médula espinal, los riñones, el corazón, el hígado, se alquila el vientre, se enajena el pelo, y hoy llegamos al fundamento mismo. Se venden secuencias de aminoácidos, ácido desoxirribonucleico, ADN. Subrayemos este punto. Lo nuevo de la mercantilización corporal es su fragmentación extrema. Antes los cuerpos se alquilaban completos, como totalidades. El profesor en su jornada de trabajo vendía su accionar total, íntegro. Daba la clase con su esternón y su pelo, sus uñas y sus pulmones, su garganta, actuando todos sus órganos componentes, en concierto para producir la enseñanza. También el atleta de alto rendimiento vendía su cuerpo como totalidad, holísticamente, al igual que lo hacía la reina de belleza. Pero el gran salto en la mercantilización acontece cuando se venden retazos independientes, se aseguran con pólizas partes separadas, y comienza a haber mercado primario y secundario de riñones e incluso mercados a futuro de médulas y secuencias genéticas. Para que esto haya llegado a ser posible, fue necesaria la subsunción casi total de lo real en la esfera del capital. Va de nuevo. Para que esto haya llegado a ser posible, fue necesaria la subsunción casi total de lo real en la esfera del capital. Nada de salir de ahí, recuperarse yendo a la casa y estando solos, recogernos en nuestro cuerpo recobrado. Con la esfera del consumo incorporada plenamente al capitalismo, dicen Lipovetsky y Cerroi, 2015, todo el tiempo y el orbe son para el valor de cambio, lo que incluye a lo que en algún momento cartesiano llegó a considerarse como el fundamento mismo, a saber, la subjetividad. El pienso, luego existo. A esto es a lo que apunta Lyotard cuando observa que los contenidos de la conciencia se mercantilizan. No es solamente que entren al circuito de la compra y venta, como desde siempre ocurría, por ejemplo, cuando un maestro vendía sus lecciones, sino que ahora además cambian su naturaleza, su lenguaje, pasan de ser entidades psíquicas, mentales en el sentido de psicológicas, a ser cadenas codificadas en lenguajes binarios. Han mutado de ser sabidurías a devenir bloques de información. Si intencionalidad significa que la conciencia siempre es conciencia de algo, hoy el correlato denota la mercancía, ya que la conciencia siempre es conciencia del valor de cambio. Pero también la mente, la entidad subjetiva que trasciende en y hacia el mundo, se ha mercantilizado ella misma. Esta condición post-fenomenológica es puesta de manifiesto a través de dispositivos del tipo de Facebook y otras de las así llamadas redes sociales. A través de lo que aparentemente son mecanismos de acceso gratuito, lo que se juega son empresas mercantiles en la que lo que se vende, más allá de los anuncios comerciales de los negocios que allí se publicitan explícitamente, son nuestros y, entre comillas, perfiles. El conjunto de decisiones de cada usuario que constituyen la personalidad, el avatar virtual, la presentación subjetiva de cada quien en la red. Y, como diría Lacan, como diría Freud, por ahí, la representación simbólica. Esto fue opinión mía. Continuo con el texto. Lo que Facebook vende a las corporaciones internacionales son nuestros datos. Y se trata de una mercancía valiosa porque posee un delineamiento singularizado. Se ofrece a los compradores la identidad única e irrepetible de cada uno. No se trata, además, de un perfil que se llena una vez al crear nuestra página. Momento en el que podemos ponernos otro nombre y esconder o trucar diferentes aspectos de nuestra situación real. País de nacimiento y residencia, sexo, idioma. Sino que la mercancía que somos se refiere a todas nuestras decisiones en la red. Empezando por la hora del día en que solemos prender la computadora. Pasando por el tiempo que dedicamos a navegar y, desde luego, los likes o dislikes que prodigamos a lo largo de cada sesión. Lo que se ha mercantilizado entonces es el relato que hacemos de nosotros mismos. La identidad narrativa que nos concierne, eso es lo que libremente ofrendamos al capital. Ahora bien, si se afirmara que justamente lo que se ha vuelto mercancía es una ficción, aquello que arbitrariamente ponemos en los formatos de inscripción y vali... Perdón, formatos de inscripción y vamos delineando a través de nuestros likes y que frente a ello nuestra identidad entre comillas real está siempre preservada, de todos modos ya hay ahí una mercantilización, al menos potencial, que deriva del hecho de que pensemos que nuestra subjetividad puede ser protegida por un avatar. Se trata de un tema complejo y es el que se refiere a la relación. Por ejemplo, de un escritor con su seudónimo ¿Qué tanto de Samuel Langhorne Clemens había en Mark Twain? ¿En qué sentido el segundo no era un sujeto sino solo un símil, una máscara? ¿No podría ocurrir que la relación fuese inversa y Clemens fuera una efectuación de Twain? En cualquier caso, lo crucial de la escenificación de Facebook y otras redes sociales ni siquiera radica o no solamente en que nuestros perfiles se hayan vuelto mercancía, sino en el hecho de que lo que somos, perdón, sino en el hecho de que lo que se nos enfrenta ahora como valor de cambio, como objeto exterior a consumir, es el futuro de nuestra subjetividad. se ha convertido en mercancía no solo lo que somos sino lo que seremos. En efecto, cada vez que abrimos nuestra página de Facebook, la máquina nos ofrece aquello que nos gusta y deseamos sin que supiéramos siquiera. Antes de ver la pantalla, ¿qué tales serán nuestras preferencias y anhelos? La red social nos descubre la música que nos va a gustar, los objetos que nos atraerán, las noticias que nos interesarán, los amigos que deseamos tener. El futuro, el devenir de lo que estamos siendo, nos es desvelado bajo la forma de la mercancía que seremos. La producción de expectativas y anticipaciones de futuro, lo que el filósofo francés Bernard Stigler llama protenciones, que parecía ser un componente inamovible de la vida psíquica interior al individuo, es ahora realizada y sustituida por el aparato computacional tecnológico que opera a partir del cálculo numérico de probabilidades. Y señala Stigler, es una cita, deseos, expectativas, voliciones, voluntad, etc. Todo eso que forma para el individuo el horizonte de su advenir, constituido por sus protecciones, es tomado a velocidad y progresivamente reemplazado por protecciones automáticas, ellas mismas producidas por sistemas computacionales de cálculo intensivo, que son entre un millón y cuatro millones de veces más rápidos que los sistemas nerviosos de los individuos psíquicos. 2016 La red satisface deseos nunca expresados porque no tuvieron el tiempo para manifestarse. Los cálculos numéricos van más rápido que la subjetividad y la esperan delante de ella misma. Llegamos tarde frente a la mercantilización de nuestro propio futuro. No sólo cada uno llega a la cotidianidad cuando ya hace tiempo que el futuro advino, sino que los sistemas sociales en su conjunto, por ejemplo, el derecho, están también retrasados frente al cálculo numérico generalizado, lo que implica vivir en un estado de excepción permanente porque lo real va más rápido que las reglas que deberían normarlo. El resultado de la mercantilización radical de la subjetividad, incluyendo su nota más singular, la proyección del futuro, tiene como consecuencia el que las lentas operaciones cognitivas y volitivas usuales de los individuos, si es que todavía existen, pierdan todo sentido, carezcan de interés frente al marmagnum de futuros altamente probables que ofrecen las tecnologías digitales. Sobre todo la conversión en valor de cambio de las protecciones tiene un efecto devastador para la vida psíquica, en la medida en que se elimina el vacío, el enigma, la incógnita que diferencia al futuro respecto al pasado o al presente. Si algo podría afirmarse hasta hace poco respecto al devenir, es que no podía sabérsele, que connotaba una indeterminación y, con ella, una posibilidad de cambio. Ahora, sin embargo, lo que vendrá puede saberse de antemano. De hecho, ya está aquí. Y cualquiera que sea su contenido podemos asegurar desde ya que se tratará de una mercancía que no dependerá de nuestras pobres capacidades individuales de expectativa, esperanza, anticipación y sorpresa. Que las tecnologías de la información suplen las carencias de conocimiento del futuro de los individuos por medio de la modelación sistemática de escenarios a partir de una situación inicial dada tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, para las propuestas teóricas de John Rawls o James Buchanan respecto a la formación y transformación democrática de las reglas del vivir en común, ya que la condición necesaria del, entre comillas, velo de ignorancia o velo de incertidumbre, es decir, que nadie pueda predecir el espectro completo de productos de las nuevas normas ni determinar sus posiciones eventuales en el nuevo orden que surgiría de ellas, podría ser simplemente obviada por un procedimiento de proyección automática suficientemente extenso y diversificado. No podría formarse un consenso democrático jamás, porque todos los participantes sabrían de antemano sus localizaciones futuras. Sólo la ignorancia, la apuesta por el azar y el cambio pueden dar lugar al acuerdo y con él a la comunidad política. Buchanan y Brennan 1985, Rawls 1979. Por otra parte, en tanto no se puede concebir a las nuevas tecnologías como instrumentos aislados, sino como integrantes de inmensas organizaciones jerarquizadas, interconectadas en redes complejas, es necesario caer en la cuenta de que los ejercicios proyectivos de escenarios posibles constituyen estrategias que en sí mismas coadyuvan a la materialización de los pronósticos. En este sentido, las proyecciones tecnológicas son estrictamente producciones de la realidad. La consecuencia radical de la mercantilización de la subjetividad es la insensatez de dar sentido que definía a la subjetividad fenomenológica. Lo que es, vuelto a mercancía, no necesita que el ser ahí le otorgue sentido. El transcurrir insensato ni ilista del capitalismo puramente computacional conlleva, según Bernard Ziegler, y entre comillas, la liquidación de la individuación colectiva política al precio de la destrucción de los individuos psíquicos, de sus aparatos psíquicos constituidos por razones de existir en vista de la consistencia más allá de la sola subsistencia. 2016 Según Ziegler, no vivimos realmente una época, como por ejemplo, la que Heidegger hubiese llamado la época de la imagen del mundo, porque al no haber protecciones individuales, tampoco las hay colectivas. Nuestro transcurrir del tiempo no constituye una región del habitar común, porque no hay expectativas compartidas sobre el presente y su devenir, sino una proliferación de futuros consumidos separadamente. En ese contexto, estamos obligados a estar locos. La locura se convierte en un estado ordinario de nuestra existencia. y aquí se abre una cita textual de Stigler 2016. El carácter ordinario de la locura contemporánea resultaría de este estado de hecho llevado a su culminación por la disrupción frente a toda otra forma de causalidad y más precisamente la locura ordinaria resultaría de la liquidación de lo extraordinario por el nihilismo en que consiste fundamentalmente el capitalismo. Adelantándose a nuestra capacidad para proyectar el futuro, ofreciéndonos antes de nosotros mismos las mercancías de lo que será nuestra subjetividad, la mercantilización general vacía al porvenir de su misterio. Le extrae su novedad radical, la novedad inaudita que alguna vez lo caracterizó, y que reclamaba precisamente la tarea fenomenológica de dar sentido al mundo. Pero ¿es posible realmente como conciencias, como humanos, no dar sentido al mundo? La experiencia de vivir la mercancía que somos solo puede efectuarse como locura, como delirio que ha dejado de ser una enfermedad, una patología, para convertirse en el estado corriente del ser. Thriller Michael Jackson nació para ser comprado, y en la muerte todo él se seguirá relacionando con los compradores. Así resume el escritor y crítico musical Paul Morley el devenir del intérprete de Thriller. En su interesante libro, titulado en español ¿Quién mató a Michael Jackson 2019? Morley nos comparte sus dudas y dilemas ante su necesidad profesional de emitir comentarios públicos al momento de la muerte del ídolo de la música pop. Y se abre cita textual. ¿Podría ingeniármelas para hablar, digamos, del hermoso, infantil y brillante Michael Jackson de los Jackson Five durante la época post-hippie de los años 70? Aquella síntesis sin duda incandescente de la esperanza juvenil sin tener en cuenta al Michael Jackson desfigurado, acosado y arrogante de principios del siglo XXI? ¿Podría sonreír ante la visión excelentemente garbosa del inocente pero en cierto modo ya ficticio Michael preadolescente mientras popularizaba obediente ante el público quinceañero la urgencia cautivadora de James Brown, el enternecedor ritmo de Marvin Gaye, la lucidez desafiante de Stevie Wonder, la suprema simetría de Diana Ross sin hacer una mueca al pensar en el Michael sin cuentón traumatizado y deshabilitado arruinado y anulado porque en su día había sido ese prodigio preadolescente fresco y llamativo y coqueto que a continuación pasó a ser el vivaz y emperifollado y respetado zar de MTV y que a continuación de repente dejó de ser todo eso y representaba y representaba el Michael más adulto el náufrago exiliado la aparición horripilante de Tez Blanca esa agonía algún tipo de comentario metacultural sobre la existencia del Michael más joven y explotado una advertencia explícita de algún tipo ¿cómo se pasó del niño superdotado encarnación de una música y una cultura poderosas reivindicativas del soul y la danza afroamericana a un ente notable por su rareza física que cambiaba de forma constantemente pero siempre de manera inconexa inarmónica un ser enfermizo cuyas metamorfosis fueron mostrándose primero banales y después incluso perversas corruptas la respuesta notable de Morley consiste en señalar que la metamorfosis de Jackson obedeció a la demanda de devenir desde muy joven y cada vez más una mercancía Michael comprendió que para sobrevivir en el ámbito del show business requería no solo cantar sino construirse un personaje hasta en el más mínimo detalle lo construyó y lo interpretó muy bien solo que su avatar se le salió de las manos se volvió adicto al vertiginoso pero placentero proceso de alterar su imagen Morley 2019 y de nuevo otra cita de Morley 2019 dice así dedujo que el éxito en el negocio de la música implicaba la creación de fachadas creíbles y que imitar o replicar una forma de sinceridad resultaba de hecho más útil y duradero que limitarse a ser sincero no debías no debías ser demasiado agradable pero debías parecer muy agradable debías cautivar al público sin que pareciera que te servías de medios ruines para hacerlo y debías entusiasmarlo sin que pareciera que habías ensayado desesperadamente hasta perder el sentido los gestos exactos que ibas a utilizar para lograrlo había algo falso en todo este asunto una falsedad con la que él tenía una relación especial porque de niño había sido un adulto falso y parecía comprender cómo debía conseguir y mantener esa falsedad y disfrazarla de una estudiada sinceridad y de una espontaneidad controlada y graciosa Morley 2019 tal vez la osadía camaleónica de Jackson su afán de encarnar todos los deseos de una vez todos los colores de piel los sexos las voces las edades las pasiones las furias los arquetipos de los negros y de los blancos le vino especula Morley de haber sido figurado de niño como una caricatura pues en el mundo de los cómics se puede ser cualquier cosa tener cualquier tonalidad cualquier perfil sea como sea en el reino de los dibujos animados como en el mundo nuestro Michael Jackson al parecer decidió volverse loco se abre cita de Morley de nuevo existe un mundo en el que Jackson simuló estar loco tras decidir que eso es lo que la gente esperaba de él y para bien o para mal toda su carrera se basó en darle a la gente lo que esperaba lo que les intrigaba acerca de él aunque no se tratara de su música o de sus actuaciones hacia el final de su vida quizá durante sus últimos 20 años Jackson decidió teniendo en cuenta que era alguien que tradicionalmente siempre había mantenido el control de las elecciones que se tomaban sobre cómo debía aparecer ante el público que no se esperaba de él que obrara con normalidad así que no obró con normalidad resaltó su extravagancia libertina su rareza introvertida la debilidad del mutante representó la idea de que continuaba siendo un niñito pobre infeliz e incomprendido que vivía tras los barrotes forrados de lentejuelas de Neverland y que necesitaba a una madre que pusiera orden Morley 2019 enfrentado al requerimiento de convertirse en mercancía total no solo su música sino su voz y danza cada uno de los órganos de su cuerpo rostro pelo manos calcetines su sexualidad su paternidad su ciudadanía Michael optó por el desvarío se volvió loco grotesco convirtió en espectáculo y despropósito cada uno de sus gestos que fueron absorbidos de inmediato por una industria para la que él era una marca un producto para el consumo incluso su muerte subraya Morley fue asumida como un momento más de la acumulación del valor de cambio paradigma de la mercantilización integral Jackson fundó el dispositivo y las formas operacionales de los más media que a partir de él en adelante reiterarían el fraccionamiento y la venta de los famosos y los detalles de su vida sus amoríos manías degradaciones banalidades tonterías la vida su transcurrir como objeto de narración la subjetividad como perfil fue traída a existencia mercantil y gracias a ello ahora nosotros cuando ingresamos a Facebook encontramos perfectamente natural la fragmentación y simulación de nuestra imagen las diferentes dimensiones de la experiencia de vivir el capitalismo han dado lugar con frecuencia al delirio al constatar cómo la mercantilización integral produjo al ser híbrido gama leónico de Michael Jackson uno no puede sino recordar el acontecimiento anterior de deformación producido por la burocratización beberiana total del mundo la metamorfosis de Gregorio Samsa ser en el mundo burocratizado es despertarse convertido en insecto el entorno no presentándose a la mano sino a la garra la utilidad de los entes no la de la herramienta del servir para algo sino la del obstáculo y sobre todo una radical discontinuidad ruptura entre la subjetividad la mente y su realización corporal cómo conciliar el discurrir meditativo perdón cómo conciliar el discurrir meditativo y asombrado de Gregorio Samsa su secuencia de pensamiento humano con las sensaciones provenientes de un caparazón peludo la locura de metamorfosis se desliza por la diferencia entre el torrente sensible del insecto y la obstinación por atribuir a un individuo quizá a un ego un yo el tsunami de sensaciones que se levantan se ejercen desde su corporeidad disociada torrentes sensibles de informaciones de experiencias que anegan la capacidad cognitiva que la superan en velocidad y la reducen a boqueos de supervivencia tsunamis cuya fuerza en el afán de resistirlos deforman el entendimiento y afectan los existenciarios básicos de la fenomenología volviéndolos quizá imposibles pero quizá el ejemplo más célebre del vínculo entre capitalismo y locura mercantilización y delirio sea el Quijote el texto fundador de la novela moderna se nos dice ahí en el primer capítulo y se abre la cita después de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos Cervantes 2014 vendió fanegas y compró libros el mensaje de Don Quijote es extraordinario leer es peligroso quien se enfrasca en la decodificación de escritos comienza a escuchar voces a perder las distinciones entre lo real y lo fantástico quien lee se ve tentado y movido a multiplicar su vida y su subjetividad a vivir otros papeles a realizar otros cuerpos y otros tiempos más allá de su limitado perímetro pero en la novela de Cervantes no sólo se habla del acto de leer en general y de su magia poderosa sino que se trae a cuento una realización socio histórica específica de la lectura a saber aquella que se ejerce a través de dos condiciones peculiares la existencia multiplicada de libros a la venta y el hecho de que el acceso a los mismos ocurra individualmente cada uno por sí y para sí en silencio recorre con los ojos las páginas adquiridas Don Quijote entonces nos propone las paradojas de leer cuando los escritos se han vuelto mercancías chabrecita en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros así de encantamientos como dependencias batallas desafíos heridas requiebros amores tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo Cervantes 2014 ¿qué es entonces perder el juicio? llenar la cabeza de lo que se lee ser incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso ya se trate de batallas heridas o los requiebros de cualquier índole es volverse peculiar y extraño seguir cursos de acción no habituales se abre cita en efecto rematado ya en su juicio vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república a hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama Cervantes 2014 leer oír voces perder la frontera entre la realidad y la fantasmagoría y actuar desaforadamente buscando la gloria la fama la primera de recepción de lo subjetivo vuelto mercancía del contenido de la conciencia exteriorizado enfrentado y adquirido como valor de cambio prefigura los extremos que la mercantilización alcanzará cinco siglos después frente a la certeza que el ego cartesiano intentará fundar Don Quijote lee está seguro que no sueña y sale a ponerse en relación con los demás de quienes supone que habitan en su mismo mundo de manera similar a como Marx explica el fetichismo de la mercancía la creencia de los perdón la creencia de los que viven bajo el capitalismo de que las cosas están vivas y entablan relaciones por ellas mismas señalando que ello obedece a que los productores fabrican en soledad sus productos y solo después de tenerlos en la mano salen a ver si el mercado determina que son socialmente necesarios así el ingenioso caballero primero decodifica los textos en soledad en silencio para sí únicamente para su foro interno y solo posteriormente se enfrenta al mundo en el que su mente cree que habita leer es peligroso pero no lo es en general sino que solo lo es la práctica de la lectura que se realiza de manera aislada monádica es la lectura solitaria la que hace reventar las conexiones cerebrales es la ausencia de comunidad la que dinamita la sensatez y difumina las fronteras de lo verdadero y de lo falso lo que se vuelve fantasmagoría en el quijote es la comunidad el hecho de que los hombres vivan juntos en la misma temporalidad y no unos en los tiempos de los caballeros andantes y otros en la modernidad enloquecer puedo dudar de todo pero no puedo dudar de que estoy dudando cada vez que el desvarío me lleva a pelear con molinos de viento en cada ocasión en que me libro de la fantasmagoría puedo estar seguro de que por más delirantes que sean mis derivas siempre se tratará sin embargo de mis fantasías de los vuelos de mi yo que indudablemente piensa y existe y si por ventura los paseos de mi mente y mi acción llevan a los demás a temer que ahora sí estoy perdiendo la razón que tal vez las fantasías ya no están ancladas a mi yo entonces seré puesto bajo el cuidado de la psiquiatría o de la fenomenología que se encargarán de reducir y reconducir todo nuevamente a la matriz de sentido de mi ego cada vez que se remite el problema del esquizofrénico al yo solo podemos probar una esencia o especificidad supuestas del esquizo sea con amor y piedad sea para esculpirla con desagrado una vez como yo disociado otra como yo escindido otra la más coqueta como yo que no había cesado de ser que estaba allí específicamente pero en su mundo y que se deja recobrar por un psiquiatra maligno un súper observador comprensivo en suma un fenomenólogo Deleuze Iguatari 1985 la teoría de René Descartes la certeza y la fundación de la experiencia en el yo fue la primera respuesta de la filosofía al desvarío capitalista que transforma a los objetos y a la propia subjetividad en valores de cambio no hay no puede haber una fenomenología pura que se enfrente a las cosas mismas a ellas en cuanto tales porque en nuestro tiempo los entes son ya siempre mercancías el análisis de la experiencia es entonces la descripción fenomenológica de la vivencia del capital de la locura íncita en el hecho de que las cosas se duplican se desmaterializan y se nos enfrentan la esquizofrenia la fractura de la experiencia y su estallamiento en flujos incontables no resulta si una excepción patológica sino un producto necesario que acompaña al modo de producción capitalista como señalan Deleuze y Guattari se abre cita el capitalismo en su proceso de producción produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer todo el peso de su represión pero que no cesa de reproducirse como límite del proceso pues el capitalismo no cesa de contrariar de inhibir su tendencia al mismo tiempo que se precipita en ella no cesa de rechazar su límite al mismo tiempo que tiende a él Deleuze y Guattari 1985 y más adelante subrayan sabrecita de nuevo el esquizofrénico el esquizofrénico se mantiene en el límite del capitalismo es su tendencia desarrollada el excedente de producto el proletario y el ángel exterminador mezcla todos los códigos y lleva los flujos descodificados del deseo Deleuze y Guattari 1985 La esquizofrenia entonces es el límite siempre realizado del capitalismo el lugar en que la producción y el deseo se juntan la poiesis y el consumo es la juntura donde acontece la creación de lo real pero lo real es proliferante todo se teje con todo los mundos son infinitos porque la acumulación siempre es ampliada Lo más importante no hay una entidad esquizofrénica no existe el esquizofrénico como localización así sea desviada del yo fundacional o esencial sino que lo acontece es un estado del ser un fluir una correlación de las fuerzas El intento de la psiquiatría y aún antes de la filosofía es tratar de reconducir esos flujos a una entidad yoizar la esquizofrenia hacerla una enfermedad individual pero ese propósito es problemático y parece escurrirse siempre por ejemplo la posible causalidad biológica del delirio esquizofrénico es algo que no se acaba de establecerse con firmeza Lawrence Stevens comenta como la reedición de 1987 del DSM-5 señala que es de hacerse notar que ninguna sola característica está invariablemente presente o aparece únicamente en la esquizofrenia además de que los límites del concepto no son claros por lo que el diagnóstico de esquizofrenia se realiza sólo cuando no puede ser establecido que un factor orgánico inicia y mantiene el disturbio Stevens 1999 después de examinar varias fuentes psiquiátricas Stevens concluye que la así llamada esquizofrenia es una categoría no específica que incluye casi cualquier cosa que un ser humano puede hacer pensar o sentir que disgusta grandemente a otra gente o a los mismos esquizofrénicos Stevens 1999 si se objetara que el punto de vista de Stevens es parcial al ser el de un militante del movimiento antipsiquiátrico podrían retomarse las observaciones del clínico practicante Richard Warner en su muy conocido libro Recovery from Schizofrenia la esquizofrenia es una psicosis es decir un desorden mental severo en el cual la habilidad de la persona para reconocer la realidad y sus respuestas emocionales procesos de pensamiento juicio y habilidad para comunicar son tan afectados que su funcionamiento es seriamente dañado la esquizofrenia es una de las psicosis funcionales estas son los desórdenes en los que los cambios del funcionamiento no pueden ser definitivamente atribuidos a ninguna anormalidad específica del cerebro Warner 2005 a partir de la constatación de la falta de causalidad biológica Warner dedica su libro a estudiar las formas en el que el subdesarrollo las maneras de producir y distribuir la riqueza etcétera afectan o hacen probable la esquizofrenia sin embargo en última instancia queda atrapado por el sesgo disciplinar de la psiquiatría y lleva su análisis hacia el tópico de la enfermedad mental y su tratamiento médico-clínico incluyendo la administración de drogas y terapias de trabajo pero no es esa operación de canalización hacia el yo lo que se nos ofrece en las nuevas tecnologías que funcionan a través de la subjetividad mercancía se trata de reconducir las elecciones las preferencias a un perfil a una matriz de selecciones sin importar lo fragmentadas que éstas sean el algoritmo probabilístico de la máquina hace que las decisiones sean personalizadas singularizadas únicas atribuidas a un centro del que supuestamente emanan y que se supone es la identidad la esencia yoica de cada uno de nosotros vuelto mercancía la mercantilización del yo y del futuro del yo resulta ineluctable en el camino de la mercantilización total puesto que no puede haber regiones que queden fuera del valor de cambio cada célula será mercancía y cada pensamiento también pero paradójicamente el capitalismo requiere que los flujos mercantiles se agrupen se conformen en racimos diferenciados porque si no hubiese centros es decir sujetos el valor de cambio sería un río indistinto un flujo entrópico en el que no cabría ninguna distinción el capitalismo digitalizado mercantiliza el yo pero intenta reproducirlo como entidad localizada finita y acotada para que la realidad no se hunda en lo informe el flujo del capital totalmente mercantil es la esquizofrenia profunda que desemboca en lo indistinguible el dispositivo probabilístico de facebook whatsapp youtube y aplicaciones similares podría establecer un algoritmo para organizar infinitas agrupaciones de mercancías al azar que simularan cada una de ellas un perfil tal combinación de música ropa libros alimentos grupos de conversación deseos etc constituiría la identidad virtual x tal otro racimo el perfil y y así de tal suerte que siempre podría ocurrir que alguien se afiliara o fuera reclutado a la red por su interpelación yo soy ese conjunto de preferencias del que ustedes hablan pero el sistema requiere para poder serlo que exista algo que no sea mercancía está necesitando un entorno de una diferencia que permite establecer la base del código binario 01 como algo aún consentido se requiere la diferencia para que exista la información algo tiene que no ser parte del sistema para que este pueda existir recordemos el concepto de información que nos ofrece Niklas Lohmann una información se produce siempre y cuando un acontecimiento selectivo tanto de tipo externo como interno actúa selectivamente en el sistema es decir cuando puede escoger entre los estados del sistema a bit of information dice Bateson is definable as a difference which makes a difference va de nuevo de acuerdo con Bateson a bit of information is definable as a difference which makes a difference esto significa que las diferencias empiezan a actuar como tales cuando y en la medida en que pueden ser tratadas como informaciones en los sistemas auto referenciales Luhmann 1990 el capitalismo actual es un sistema que se ha mercantilizado todo se ha vuelto por ello autor referencial y por tanto se ve obligado a producir él mismo los acontecimientos que ocasionen que algo en su interior marque una diferencia que la información exista y no todo se diluya en la entropía lo que requiere el capital ahora es la capacidad abstracta de los sujetos para seleccionar para distinguir entidades estados o regiones del ámbito del valor de cambio para crear divisiones separaciones en lo que de otra suerte sería pura homogeneidad inerte hace falta y es fundamental que alguien alguna entidad introduzca diferencias en los procesamientos para que estos tengan sentido para que una operación sea distinguible de la otra por eso a pesar de todo tenemos que seguir siendo producidos y reproducidos como joys aun cuando nuestra subjetividad perdón aun cuando nuestra subjetividad sea objeto total de compra y de venta ¿cómo se vive la experiencia de la mercantilización de la subjetividad? veíamos con Michael Jackson con Gregorio Samsa con Don Quijote como la reacción frente a la mercancía puede consistir en optar por volverse loco siendo la locura quizá la única forma de permanecer en el ser sin devenir del todo en una entidad ofrecida a la compra y venta siendo el delirio la última posibilidad para ser nosotros y no el sujeto seleccionador que el capitalismo recluta y produce insertos en un dispositivo que por su velocidad se adelanta como hemos visto arriba a nuestras pro-tensiones a nuestros intentos por darle sentido todos estamos un poco locos no se trata ya de asuntos psicológicos individuales de destinos que por fortuna algunos podemos esquivar y otros con suerte pueden esconder como lo intentó en su momento la escritora Marie Cardinal se abre cita estaba avergonzada de lo que estaba pasando dentro de mí de este pandemonio de este trastorno de esta agitación y nadie debería mirar ahí dentro nadie debería saber ni siquiera el doctor estaba avergonzada de la locura Cardinal 1975 nuestra experiencia de vivir el capitalismo es una locura pero no nos enfrentamos ya a la patologización del proceso de formación de la subjetividad ante la que se alzó en su momento la terapia psicoanalítica tampoco se trata del antiguo delirio culposo la interiorización del mal que la psiquiatra Evelyn Puzner consideró característico de toda la psicopatología de occidente se abre cita la experiencia clínica puede convencernos fácilmente de que todas las modalidades psicopatológicas encontradas en occidente también conducen a la problemática esencial del mal interiorizado el tema de la culpabilidad sexual tiene un lugar central en la neurosis histérica y la obsesión del mal bajo la forma del pecado atormenta el discurso psicótico en particular en la esquizofrenia en la cual el tema del pecado y de la redención mediante el sufrimiento automutilación y la muerte suicidio forma con una frecuencia inquietante la trama del delirio paranoide Puzner 1999 no se trata de que las patologías mentales de hoy ya no respondan a las dificultades de la formación de la personalidad en el marco de la historia familiar o de que las ansiedades religiosas hayan abandonado a la sociedad sino que de esas formas del delirio en caso de aparecer son fenómenos superficiales de un desquiciamiento más profundo especie de un bajo continuo radiación de fondo por el que el capitalismo nos recluta sitúa y operacionaliza como locos vayamos o no al psicoanálisis o a la iglesia los dispositivos tecnológicos del capitalismo actual al mismo tiempo que se adelantan y apropian de las anticipaciones de sentido nos las devuelven en la forma de nuestras propias selecciones personalizadas somos a la vez mercantilizados y acotados en nuestro propio perfil en nuestro propio identificador exclusivo la experiencia del capital nos quita el yo el ego pero a la vez nos lo adjudica para evitar que el flujo infinito e ilimitado de la mercancía acabe en la pura indistinción nos vuelven locos y de alguna manera gestionan el delirio Michael Jackson Gregorio Samsa o Don Quijote nos muestran la que quizás sea nuestra última posibilidad para vivir y resistir el capitalismo a saber volvernos aún más locos rehusarnos al encerramiento en el yo pues el ego se ha convertido precisamente en el mecanismo mercantil y mercantilizador por excelencia la locura quizás como nuestra única posibilidad para seguir estando cuerdos esa extraña posibilidad de devenir subjetividades sin yo es el objeto de la propuesta conceptual que Gilles Deleuze y Félix Guattari intentaron articular a través de lo que llamaron el esquizoanálisis una propuesta adelantada a su tiempo en 1972 cuando fue publicado por primera vez el anti-edipo capitalismo y esquizofrenia pero que muestra ahora su vigencia y urgencia y leo una cita textual el yo es como el papá mamá ya hace tiempo que el esquizo no cree en él está más allá está detrás debajo en otro lugar pero no en esos problemas sin embargo allí donde esté existen problemas sufrimientos insuperables pobrezas insoportables más ¿por qué no queremos llevarlo al lugar de donde ha salido y queremos colocarlo en esos problemas que ya no son los suyos? ¿por qué queremos burlarnos de su verdad a la que creemos haber rendido suficiente homenaje al concederle un saludo ideal? tal vez se diga que el esquizo no puede decir yo y que es preciso devolverle esta función sagrada de enunciación ante lo cual dice resumiendo se me vuelve a enmarranar ya no diré yo nunca más lo diré es demasiado estúpido pondré en su lugar cada vez que lo oiga a la tercera persona si pienso en ello quizás esto les divierta sin embargo no cambiará nada Deleuze y Guattari 1985 pensar entonces la locura como la última trinchera para resistir a la mercantilización total requiere la elaboración de una noción de subjetividad distinta del concepto del yo e incluso de la individualización como usualmente la comprendemos abro cita y dice así sería conveniente disociar radicalmente los conceptos de individuo y de subjetividad para mí los individuos son el resultado de una producción en masa el individuo es serializado registrado modelado Freud fue el primero en mostrar hasta qué punto es precaria esa noción de totalidad de un ego la subjetividad la subjetividad no es susceptible de totalización o descentralización en el individuo una cosa es la individuación del cuerpo otra la multiplicidad de los agenciamientos de subjetivación la subjetividad está esencialmente fabricada y modelada en el registro de lo social Descartes quiso unir la idea de subjetividad consciente a la idea de individuo es decir unir la conciencia subjetiva a la existencia del individuo y hemos estado envenenándonos con esta ecuación a lo largo de toda la historia de la filosofía moderna no por eso deja de ser verdad que los procesos de subjetivación son fundamentalmente descentrados en relación con la individuación guatari y rolnik 2016 y ya por terminar dice así el texto se trata entonces de disolver el juego del lenguaje cartesiano que vincula una mente y un cuerpo para dar lugar a combinaciones múltiples de ambos elementos pero sobre todo el esquizoanálisis abre la posibilidad de pensar la juntura entre agencia individual y capitalismo al mostrar que lo que ocurre con el esquizofrénico es que su caso revela el isomorfismo la sinonimia incluso entre producción y deseo modo de producción y vida psíquica mercantilización y experiencia del mundo vuelto mercancía la brillante y negra verdad que nace y yace en el delirio dicen Deleuze y Guatari en el antiedipo es que el producir y el consumir industria y naturaleza individuo y subjetividad imagen y movimiento no existen como entidades separadas y el esquizo es el flujo que se ejerce se bifurca y se recompone al mismo tiempo por todo el torrente del ser el esquizo que no sabe decir yo es el hombre que puede ser y es todas las cosas el que ya no distingue o discrimina esferas de realidad y que cuando lo hace no las divide sino que las conjunta es dicen Deleuze y Guatari el hombre naturaleza porque en él acontece el continuo de la creación para el esquizofrénico y se abre cita hombre y naturaleza no son como dos términos uno frente al otro incluso tomados en una relación de causa de comprensión o de expresión causa-efecto sujeto-objeto etc son una misma y única realidad esencial del productor y del producto la producción como proceso desborda todas las categorías ideales y forma un ciclo que remite al deseo en tanto que principio inmanente por ello la producción deseante es la categoría efectiva de una psiquiatría materialista que enuncia y trata al esquizo como homo natura Deleuze y Guatari 1985 aún estamos lejos de aprender el mundo posfenomenológico en el que la subjetividad ha devenido una mercancía pero el esquizoanálisis puede ser nuestra posibilidad para ejercer una forma inédita de locura que tal vez sea nuestra única opción para no volvernos locos de la subjetividad de la subjetividad de la subjetividad